Pepe Marto, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto mío, Leo. Bueno, contanos en qué instancia estamos y cómo lo están viviendo Puertas Adentro en APAT. Bien, con una preocupación lógica por la gravedad del tema. Estamos todos abocados, estuvimos desde el primer momento junto con Leo, junto con Mauro García, al habla, a la espera, en un primer momento, así como algunos piensan qué fue lo que lo llevó a Mauro a sacar el auto de Viedma y recién hacer la denuncia en Pergamino. Y bueno, sabido es que nosotros estamos asombrados hasta el momento de hoy, no podemos creer que estos hechos sucedan en el automovilismo. De esa manera Mauro entendió también que le pareció que eran disparos, pero no tomó dimensión del tema y fue así donde recién el jueves pasado se pudo hacer el peritaje. Todo ese tiempo estuvimos esperando, hablando con Leo, hablando con Mauro, si bien había un episodio previo, pero nada tiene que ver, creo yo, o al menos hay que esperar y no hay que hacer conjeturas a la ligera ni estar opinando sobre temas que uno no sabe, que creo que para eso está la justicia. Nosotros estamos a derecho, entiendo que la semana que viene va a ir Manuel Moriarty junto con nuestros abogados para iniciar todo allá en Viedma, que es lo que corresponde, trasladar todo esto al lugar del hecho y ponernos a disposición de la justicia y de todo lo que requiera, todo el material que podamos aportar como para poder dilucir esto, porque nosotros estamos muy preocupados por el tema y queremos llegar hasta las últimas consecuencias para dar tranquilidad, no me veo de cara hasta el 2024, el 18 de febrero, sin tener claridad en esta situación, cómo poder afrontar este, volver a hacer un evento de competición. ¿Por qué pasaron dos semanas, Pepe, y da la sensación de que hubo poca reacción o no estuvieron a la altura el automovilismo todo de la gravedad de este hecho? Simplemente porque a todos los sorprendió algo que es inédito para el automovilismo argentino, porque no lo hemos visto pronunciarse al automovilismo todo. Cuando digo automovilismo todo es categoría, instituciones, pilotos mismos, de estar a la altura de la gravedad de los hechos. Sí, yo te comento, yo bajo del avión el sábado 21.30 aproximadamente, me cae un mensaje de Luciano Iriondo, nuestro jefe de prensa de la categoría, comentándome que había habido un episodio y me dice que hubo un episodio de discusión, que se yo, entre dos equipos, y que había un auto con un disparo. Nunca me imaginé que era el auto de carrera el que tenía el disparo. Bueno, le digo, bueno, mirá, yo ya llegué a Buenos Aires, estoy a mil kilómetros de distancia, decía, déjame que tome conocimiento de la situación, cualquier cosa tenéme al tanto. Me dice, no, de acá ya los equipos se están yendo de acá del autódromo. Fue así que, bueno, a partir de ahí me puse al habla, nos pusimos al habla, porque en esto estamos todos, me puse al habla con Mauro García para tomar conocimiento de la situación. Mauro, en un principio el peritaje iba a estar el día miércoles, se demoró, estuvo el día jueves, que recién el jueves a última hora, el jueves hablé temprano con él, porque hablaba, fue un hablar permanentemente con ellos para ver a todo esto. Hasta ahí era un indicio de que podía ser un disparo. Como te digo, el jueves recién estuvieron las pericias y a partir de ahí, bueno, con todo momento nuestro presidente, Manuel Moriarty, lo mismo que yo, hablé con Leo Pernilla todo el tiempo. Concertamos una reunión, que de hecho, esto te digo el jueves pasado, a última hora estaba la pericia, que pudo determinar que aparentemente esa pericia da que son disparos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a reunirnos rápidamente para actuar en consecuencia de esto. Ahí uno ya se le va ese pensamiento que tenía, que no, cómo va a ser un disparo. Y, bueno, a partir de ahí hablamos con Leo como para juntarnos. Leo viajó a Altagracia, entonces lo pasamos para esta semana. El martes nos juntamos en APAT con nuestros abogados, todos los miembros de comisión. Vinieron los abogados de Leo y, nada, ahí a trabajar, a resolver y a trabajar. Hay un tiempo en el medio en el cual por ahí hay un montón de opiniones, hay un montón de conjeturas. Yo veo que por ahí en las redes se hablan cosas que me parece que está lejos de hacer un nombre, hacer una mención, porque acá son todos indicios. No hay cómo culpabilizar a nadie, por eso creo que está la justicia. De hecho, por eso la semana que viene va a viajar nuestro presidente Manuel con los abogados. Y recién la semana que viene entiendo que también va a estar la denuncia de Mauro García y de Leo Pernilla, que son los damnificados del tema. Por eso, en este tiempo, Leo, fueron pasando días en los cuales había que pasar este proceso. Si vos me decís, lo lógico hubiera sido que el sábado mismo se hagan las pericias allá en Viedma y quizás todo hubiese sido más rápido. Se fue dilatando por esto de que el auto viajó acá porque nadie creía que podía ser disparos. Y nosotros, te vuelvo a repetir, el martes al reunirnos con la comisión, ahí tuvimos que firmar en nuestro libro de actas entre todos los miembros de la comisión para darle un poder específico a los letrados, a los abogados, como para que puedan actuar en esta causa. Es el libro, después pasa a una escribanía, hay que hacer un poder. El poder hoy a la tarde lo puede firmar. Ya está todo en curso como para poder encaminar todo y que esta semana que viene pase a la justicia de Viedma como corresponde y que la justicia sea quien determine. Y lógicamente nosotros vamos a tener que aportar las pruebas y tenemos que declarar, que hacer todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer porque nosotros estamos muy preocupados, tan preocupados, es un hecho agarrante y creo que en mi vida, en mi vida de automovilismo, no tengo memoria de haber escuchado una cosa asemejante. Pepe, hay dos cosas que hay que separar. Una, los disparos al auto de Leopernía. Hay testigos que dicen que le disparaban desde una casilla rodante ubicada en la curva 2. Eso la justicia tendrá que comprobarlo. Y por otro lado, es un hecho que sucedió en los boxes en los que Mauro García aparentemente habría sufrido amenazas, si se quiere, de tintes mafiosos, con una persona que habría estado armada. ¿Qué medidas puede tomar la categoría inmediata? Una, que de un lado hay que dejar la justicia, que es la cuestión de los disparos, pero la otra es dentro de los boxes con gente del equipo de José Manuel Luceras, tal cual hoy en Carburando Radio lo confirmaba Javier Rabadé, abogado y parte de la comisión directiva de APAD. ¿Qué piensan hacer con esto que sucedió en los boxes con gente del equipo de Lucera contra Mauro Medina, propietario del equipo de Leónel Pernía? Sí, Mauro García. Sí, mira, están citados, van a venir a declarar, están citados para el martes que viene, y bien vos lo decís, hay que separar el tema en dos partes. Nosotros tenemos que actuar hasta un cierto punto, que es lo que podemos hacer, que tenemos la facultad de poder hacerlo, pero ya si hay armas de por medio, creo que la denuncia corre por otro lado. Específicamente creo que te lo explicó Javier hoy, que es quien tiene el conocimiento técnico como para poder dirimir estas cuestiones, pero ya te digo que están citados ambas personas, de los referentes de los dos equipos, Mauro García y un integrante del equipo del Manu, como para venir a declarar, y nosotros podemos tomar determinaciones en función de los comportamientos como tal te explicó Javier hoy, dentro de un marco, o sea, no nos podemos exceder de ese marco, por eso te digo, yo creo y entiendo que todos tenemos la necesidad, la imperiosa necesidad de resolver esto, de por lo menos intentar por todos los medios llegar a esclarecer este hecho tan aberrante, porque te digo, es preocupación de todos, cómo encararlo y definirlo, ¿no? Yo creo que estamos ante un tema que habitualmente no nos pasa, el ambiente del automovilismo es un automovilismo sano, por ahí uno en el fútbol escucha, en otro deporte escucha que pasan estas cosas, que hay rivalidad, que hay armas, que se pelean, barras bravas, acá en el automovilismo la verdad que no pasó, yo creo que un poco el tiempo que se fue diluyendo también es parte de eso, ¿no? De que a uno le cuesta creer que estas situaciones puedan pasar, ¿no? Mauro, perdón Pepe, un detalle importante, se habla que hay un testigo que vio una casilla de donde salían los disparos, que dispararon durante toda la serie y la final a autos determinados como el de Pernilla, Chapur, se habla también de que se está investigando si algunas marcas que hay en los autos de Chapur y de Ianza también son disparos que hayan sufrido, porque el testigo dice que también le disparaban a esos autos. Ahora, ¿qué pasa con el autódromo de Viedma? Que seguramente debe tener, entre tantos disparos, puede haber balas esparcidas por el circuito, digo, ¿se clausuró el predio? ¿Qué medidas se tomó respecto de Viedma Autódromo? Bueno, a partir de que se hizo el peritaje el día jueves en el auto del Leo, yo me puse de inmediato en comunicación, o mejor dicho, ellos se enteraron y se pusieron de inmediato en comunicación con nosotros, el señor Hugo Ochoa, que fue con quien trabajé todo el tiempo para la organización del evento, de la carrera, y él también está a disposición, lógicamente que cuando él consulta en su área también, la policía local dice que esto es evidente que tendrían que haber hecho la denuncia ahí en el momento, por eso te digo, le voy a ver, creo que todos tenemos responsabilidad y todos queremos dilucidar este tema, pero los procedimientos se dieron así y no porque se quisieron dilatar o porque nadie se ocupó, simplemente pasaron cuatro días hasta que el jueves se hizo el peritaje y el damnificado, el auto del damnificado pasó del lugar del hecho a pergamino, se dieron una situación, te digo, hoy con el diario del lunes, porque quién se va a esperar que en un auto de carrera, después de una carrera, le estaban disparando y los hechos que sucedieron, nadie, entonces creo que involuntariamente, vos imaginate que el damnificado, lo único, más que nadie, es el que quiere llegar a la verdad y con el diario lunes seguramente tendría que haber, el día sábado tendría que haber plantado el auto ahí y no moverse, es más, volver a viajar los que ya estábamos en Buenos Aires y ponernos a disposición como para hacer esto, pero los hechos se dieron así y creo que no es responsabilidad ni del equipo de Leo Pernilla porque es el damnificado número uno y es el que quiere dilucidar la verdad y por consecuencia a nosotros nos llevó a esperar este tiempo y hay tiempos prudenciales que, de cosas que hay que hacer para trabajar en el marco de la ligada, yo creo que en este caso estamos haciendo todo lo humanamente posible y vamos a redoblar los esfuerzos para que esto se esclarezca aportando lo que sea porque creo que es por el bien de todos, por el bien del automovilismo, por el bien de las instituciones, de los pilotos, esto no debería haber ocurrido ni debería ocurrir nunca más, así que te vuelvo a repetir, yo entiendo que esto pasar a mano de la justicia y nosotros trabajar en pos de aportar las pruebas y ayudar a la justicia como para que llegue a tratar a la verdad, a que se llegue a la verdad de todos los hechos. Pepe Martos, gracias por el contacto, estamos a disposición y estaremos pendientes de la evolución de la investigación, abrazo grande.